Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte el fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi tu encontraste amor Y aquella capa de los que repelló tu corazón Junto a mi tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y que lo quieres Lo amas y con el vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte Pero mientras mas lo intentas Mi amor se hace mas grande Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte el fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Lo que me dice full hermano Te debes resignar Y es ese tipo de consejos Que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tu no estas Vuelve Vuelve Te necesito Mujer ojal Vuelve Mi cuerpo extraña Tu calor Vuelve Te necesito Mujer ojal Vuelve Estoy ardiendo De pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte el fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco alegrándose en tus erocas Y lo tierno que tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto cada segundo lo solíamos disfrutar baby Pero ahora ya no esta Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte el fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama